Santa María Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, conocida actualmente en el mundo entero, ha sido incluida por los teólogos entre los destacados místicos de la Iglesia. Nació como la tercera hija entre diez hermanos de una pobre y piadosa familia campesina de la aldea de Glogowick. En el santo bautizo, celebrado en la iglesia parroquial de Sweeney's Worky, se le impuso el nombre de Elena. Desde pequeña se destacó por la piedad, el amor a la oración, la laboriosidad y la obediencia, y por una gran sensibilidad ante la pobreza humana. Su educación escolar no duró ni siquiera tres años. Al cumplir 14 años, abandonó la casa familiar para trabajar de sirviente en Alexandrou y Lotz, y mantenerse a sí misma y ayudar a sus padres. Ya desde los siete años, Elena sintió en su alma el llamado a la vida religiosa, doce años antes de recibir la primera comunión, pero sus padres no le dieron el permiso para que entrara en el convento. Ante la negativa, la niña intentó apagar dentro de sí el llamado de Dios. Sin embargo, apresurada por la visión de Cristo sufriente y las palabras de reproche, ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? Empezó a buscar ser aceptada en algún convento, pero donde llamaban la despedían. Finalmente, el primero de agosto de 1925, pasó el umbral de la clausura de la Casa de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, en la calle Sidnia, en Varsovia. En su diario confesó, Me pareció que entré en la vida del paraíso. De mi corazón brotó una sola oración, la de acción de gracias. Unas semanas después, sintió una fuerte tentación de trasladarse a otro convento, donde pudiera tener más tiempo para rezar. Entonces, el Señor Jesús, enseñándole su faz desgarrada y martirizada, dijo, Tú me causarás un dolor semejante si sales de esta congregación. Te he llamado aquí y no a otro lugar, y te tengo preparadas. Muchas gracias. En la congregación recibió el nombre de Sor María Faustina. El noviciado lo pasó en Cracovia, donde en presencia del obispo Sain Respon, hizo los primeros votos y cinco años después, los votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia. Trabajó en distintas casas de la congregación. Pasó los periodos más largos en Cracovia, Plok y Vilna, trabajando como cocinera, jardinera y portera. Para quien la observara desde fuera, nada hubiera delatado su extraordinaria y rica vida mística. Cumplía sus deberes con fervor. Observaba fielmente todas las reglas del convento. Era recogida y piadosa, pero a la vez natural, alegre, llena de amor benévolo y desinteresado al prójimo. Toda su vida se concentraba en caminar con constancia a la cada vez más plena unión con Dios y en una abnegada colaboración con Jesús en la obra de la salvación de las almas. Jesús mío, confesó en el diario, tú sabes que desde los años más tempranos deseaba ser una gran santa, es decir, deseaba amarte con un amor tan grande como ninguna alma te amó hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.